El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. En Nigeria, bomba mata a 20 personas. Al menos 20 personas mueren al estallar una bomba en una estación de autobuses de Gombe. Esto es en el noroeste de Nigeria, región que suele ser blanco del grupo islamista Boko Haram, señaló la Cruz Roja. En España, juicio para la infanta Cristina. La infanta, la hermana del rey de España, ni más ni menos, va a enfrentar juicio por fraude fiscal. Esto con el objeto de responder ante tribunales por su presunta cooperación en los delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarín. El juez José Castro desoyó la solicitud del fiscal que fue reivindicada la inocencia de la hermana del rey Felipe VI en el llamado caso Noz. Y tampoco siguió la recomendación de la abogacía del estado que no veía indicios de culpabilidad suficiente para juzgarla. Mientras tanto, policía de Estados Unidos se encuentra en alerta. Los departamentos de la policía de las grandes ciudades norteamericanas están en alerta. En todo el país se están advirtiendo a los agentes que vistan chalecos antibalas, que eviten hacer comentarios, ya saben, pues inflamatorios, ¿no? En medios sociales, lo de que un hombre armado tendiese una emboscada y matase a dos policías en la ciudad de Nueva York este fin de semana. El asesinato de los agentes Rafael Ramos y Wen Yang Liu el sábado intensificó temores sobre la seguridad de los funcionarios encargar de hacer cumplir la ley en Estados Unidos. El asesinato lleva móviles de venganza racista. El atacante Ismael Brinsley había prometido en internet poner alas en los cerdos, así dijo, como represalia por los asesinatos de hombres negros en manos de policía blancos. Él destacadamente es negro. Y bueno, pues los agentes de la policía del departamento de Nueva York era un hispano y un asiático, parte de esta, pues de esta venganza que tiene tintes claramente raciales. Bien, déjeme, me regreso hasta México porque arraigan al alcalde de Cocula, presidente municipal de Cocula, Guerrero, César Miguel Peñalosa, está arraigado en la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, en la SEIDO. Dijo el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. También consideró que el alcalde de Cocula está declarando sobre los jóvenes desaparecidos en ese municipio en 2013. Y bueno, pues yo me pregunto, ¿no? Y toda la gran gama de cadáveres que se han encontrado en su municipio, ¿qué? Esos están muertos, no están desaparecidos, están muertos, están localizados, son unos cadáveres. Y se tiene que investigar quién fue y, por supuesto, que el culpable pague las consecuencias y se vaya y refunde la cárcel, ¿no? ¿Les parece? En fin, así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report y síganos en arroba BlueReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report.